Música Fecha febrero 27 del 2014 ¿A qué te dedicas? Sí, de electrónica La electrónica sí que ha cambiado En la época mía, pues esto se armaba Se desarmaba, ya hoy en día todo es echable Y ya vamos para la física cuántica Que nos la abogamos O sea, la era de la electrónica va a terminar Para empezar la era de la nucleónica La tecnología y todo Cada vez es Más pequeño, es verdad Ya los procesadores se metieron en todo Ahora sí que vamos a tratar De cambiar bien, Joana Bueno, tengo Tengo como tres razones que me traen La primera es el tema del peso Sobrepeso Toda mi vida He sido una persona Así trocita Y digamos que Como que no encuentro la razón de fondo Porque la verdad yo tengo oportunidades En las que yo no soy de comer mucho Pero aún así Toda mi vida he sido más bien trocita Toda mi vida He sido trocita Digamos que yo no llevo una edad Donde siente que Tiene que Por temas de salud Ya no es tanto Lo otro es que tengo Un diagnóstico de De ovario poliquístico Entonces El año anterior Estuve Dejé de planificar Bueno, lo decidí Porque Quedar en embarazo Pero pues finalmente La conclusión fue Un diagnóstico de ovario poliquístico Me mandaron a planificar otra vez Entonces Ese es el otro tema Que es el tema médico Y por último Quisiera ver Si es posible Porque esto me dice Si alcanzamos a no Dejar un poquito Sobre Otras vidas Me gustaría O sea Creo en el tema Toda la vida Lo he hecho Desde pequeña Le he vivido libros Asociados al tema Pero nunca he tenido Un acercamiento ¿Entraste a internet a mirar? Sí A mirar Unas Video Vídeos Algunas Que estaban escritos Y también porque ahí Pues tengo una Mi atrevección Curiosidad De saber la relación Que nosotros teníamos antes Porque estoy seguro Que hay una relación Nosotros llevamos ¿Cuántos llevamos juntos? Como catorce años ya Llevamos un montón de tiempo juntos Y en algunas cosas Somos muy diferentes Pero también Nosotros nos complementamos Muy bien Nombre Yo también Jorge Alexander López No, el mero nombre Para preguntarle ¿Qué relación tiene con Jorge? A ver ¿De dónde es que Nos conocemos realmente? Que ratico Somos tan diferentes Que no Yo digo Que tengo una tarea De aprender Y Nacho Aquí al lado ¿Y se conocieron dónde? ¿Porque estaba aquí? No, aquí En la universidad 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 Él estaba haciendo Estaba estudiando su carrera Y le dio por entrada En la universidad En la universidad En la universidad Y también a empezar Y mi idea electrónica y hizo como 13 meses pero pues no sé si puede hacer los 13 meses para conocerme hacia ese día porque igual no la terminó terminó con la otra carrera que ya había empezado electrónica ya le digo eso empezó como en el 98 en la antioquia 98 exactamente yo también empezó en el primer momento básicamente es eso esas son como las razones que tengo de que estar aquí el tema de conocer ese tema de las vidas pasadas me parece muy interesante por ejemplo no sé si de pronto aparezcan por ahí mi papá mi mamá ese es como esos aparezca quién mi papá o mi mamá ellos están vivos también en cuanto a relaciones las vidas pasadas bueno ellos se llaman Jorge y María aquí pónganle Jorge y Alexander si porque creo que usted se lo busca a todos Jorge no yo no me lo busco a Jorge ellos llegan a Jorge y mi mamá mi mamá ¿cómo llama? mi mamá puede recordar o sentir un momento en tu vida algo que te marcó algo en la niñez lo que venga a tu mente vivéncialo recuérdalo o siéntelo regresa a ese momento o siéntelo lo que estaba sucediendo si era de día o de noche eso que estás recordando o sintiendo era de día o de noche de día de día ¿y qué está sucediendo? estoy en una reja estoy en una reja en una reja es una puerta de entrada es una puerta de entrada de un hospital de un hospital pero no puedo entrar no puedo entrar porque no pueden entrar los niños no pueden entrar los niños tengo un vestido rosado y dos moños en la cabeza y tengo que quedarme ahí esperando mucho tiempo sola ¿y quién está dentro del hospital? está mi mamá ¿qué le están haciendo? no sé pero dijeron que se iba a morir ¿y ya le explicaste al portero ahí de la reja que tu mami estaba delicada adentro? mi papá le dijo no no y él dijo que no pueden entrar los niños ajá y que me tenía que quedar ahí perdonamos a ese portero que está cumpliendo la orden que le dieron lo perdonamos por no dejarte entrar yo no quería ir al hospital pero nadie se podía quedar conmigo ajá ¿y cuántos añitos tienes ahí? como tres o cuatro ajá estás pequeña ¿y alguien se quedó poniéndote cuidado allí para que no te roben ni te suceda nada? no porque mi papá iba conmigo y y él tenía que entrar entonces quedate ahí al lado el señor de la portería para que él te ponga cuidado eso me dijo pero fue mucho tiempo debe ser que tu mamá está delicada y tu papá no ha querido salir para no dejarla sola sí alguien dijo que ya se iba a morir vamos a hacer algo adelántate un poco a ver si se muere no no se murió no se murió entonces no necesitamos esa tristeza ¿para qué la vamos a dejar? ¿me la entregas? ¿yo me la llevo? sí ahí yo me llevo eso mi mano es como un gran imán espiritual colócala toda ahí yo la retiro yo me la llevo vámonos 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 una mascota una mascota o cuando estabas aprendiendo a montar en patín o en bicicleta o cuando conociste el mar ¿qué colocaste? una flor ahora ahora con ese amor que ya comienza a crecer y brotar en ese corazón ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado no hay límites de espacio ni tiempo tú eres espíritu puedes ir a tus vidas pasadas ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? estoy jugando estoy jugando tengo un vestido ancho tengo un vestido ancho largo largo y un sombrero y un sombrero estoy en un campo estoy en un campo yo estoy jugando con un joven y un niño más pequeño ajá y él tiene un pantalón corto él tiene un pantalón corto y tirantes y tirantes y tirantes es una tarde cálida es una tarde cálida nos reímos nos reímos ¿y cómo te llamas tú allí? Mariela 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 ¿cuántos años tienes más o menos? como 15 15 ¿en qué país vives? no sé el idioma que estás hablando allí con ese joven es el mismo que yo utilizo o es distinto nos reímos mucho nos reímos mucho pues disfrutes alegría siéntela como rebosa todo tu ser es inglés es inglés hablamos inglés hablamos inglés ¿y el papá de él? el papá de él tiene un carro Que manejan al revés Tiene un carro que manejan al revés La dirección está en el otro lado ¿Eres feliz? Sí ¿Ese joven qué relación tiene contigo? Es como un amigo ¿Un amigo? De toda la vida Que mi familia Es importante Que mi familia es importante Mi familia Tu familia es importante Y la de él también Ajá ¿Son ricos ustedes? No sé, pero... Por lo menos es familia importante Pero todo el mundo en ese pueblo Sabe quién soy yo Ajá Y también sabe quién es él Ajá Mi papá es doctor Ajá Adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede Se murió Se murió Se murió El muchacho se murió El muchacho se murió Y yo no tengo con quien hablar Mi amigo se murió Y yo no tengo con quien hablar Lo de él además se murió Le dio una enfermedad y se murió Ahora Mariela Adelántate al final de esa vida A ver cómo mueres tú Me suicidé Me suicidé Tenía 26 años Tenía 26 Y mi papá está muy triste Porque yo me suicidé Mi papá se echa la culpa Porque Porque él dice que si hubiera Dedicado más tiempo Yo no me hubiera suicidado María la vas a la luz A la oscuridad Estoy viendo lo que pasa Después de mi muerte Ajá No estoy en ningún lugar Mi mamá ya no habla Mi papá Porque yo no estoy Pero yo no encontré A mi amigo Yo pensé que iba a encontrar A mi amigo No lo encuentro No lo encuentro No lo permito Él me dijo que me iba a esperar Y no está Él sí está Pero no está ahí Porque él murió De muerte natural Tú atentaste contra tu cuerpo Por consiguiente No permiten Que tú lo veas No permiten Que tú te encuentres con él Por lo menos todavía no Pero él me dijo Que me iba a esperar Pero es que él no hace Las leyes del universo Él te iba a esperar Si tú hubieras terminado Tu vida naturalmente Como él la terminó Y tú adelantaste el momento Yo esperé siete años Después de que él se murió Siete no es todo En ningún libro De matemáticas O de lógica Dice que siete es el todo ¿Te perdonas Por haber adelantado el momento? ¿Y dónde está él? Algún día Te permitirán volverlo a encontrar Pero todavía no ¿Quién es? Él se llama Samuel Los nombres cambian De una vida a la otra ¿Te perdonas? Sí Pues entrégame ese sentimiento De culpa Yo me lo llevo Me dices ¿Cuándo lo retiro? Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Donde estaba esa culpa Coloca luz Ahora si el universo Lo permite Vamos a ver ¿Quién es él? Míralo a los ojos En ese momento En que él tenía vida Los ojos son el reflejo Del alma El espejo Mira si él va a estar O estuvo en la vida actual De Johanna Es mi hijo ¿Me repites? Es mi hijo Es mi hijo Mira que bonito Como el universo Lo va a volver a reunir Pero ya no como novios Sino como madre Hijo Ahora mira los ojos De tu padre allí En esa vida Y observa si él va a estar O estuvo en la vida actual De Johanna Pero es que él no me mira Busca algún momento En el que le das los ojos Él está ocupado siempre Entonces mira los ojos De tu madre ¿Quién va a ser? Ya le di los ojos a él ¿Quién? Ya le di los ojos A mi papá Ya se los vi ¿Va a estar en la vida actual De Johanna? Está sentado con nosotros Aquí Ese era mi papá Ese era el doctor ocupado Siempre ocupado ¿Es el doctor ocupado Siempre ocupado? Sí ¿Y en la vida actual ¿Quién va a ser? Está aquí con nosotros Está sentado ya a dos metros Está sentado a dos metros Entonces ya sé quién es Es el esposo actual De Johanna En esa vida Era tu padre Ahora mira los ojos De tu madre allí No sé quién es Es así No parece que está Bien Ahora Mariela Observa si ya hay alguna luz Esperándote O hay algo más Que te quieras perdonar Como que no me puedo mover de ahí Estoy ahí Como si estuviera el mundo en pausa Mariela Entonces hay algo La vida actual Y Johanna Johanna en la vida actual También pensó en suicidio ¿Te perdonas por eso? Sí Me perdono Entonces entrégame esa culpa Yo me la llevo también Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio Continúa colocando cosas lindas Luz Mariela Observa si ya hay alguna luz Esperándote Sí Hay una luz blanca Sí Una luz blanca Entonces sube hacia la luz Cuando estés en la luz Me lo dices Ya estoy ahí Ahora si la luz autoriza Haz un balance De lo que tu espíritu Tenía que aprender En esa vida Que acabas de pasar Y me lo dices Tenía que aprender Que el mundo no gira En una sola persona Tenía que aprender ¿Qué? Que el mundo no gira Alrededor Que el mundo no gira Alrededor de una sola persona Sí Ahora aprovechando Que estás en la luz Te voy a pedir dos favores Pide autorización A la luz El primero Saber el origen La causa del sobrepeso En la vida actual de Johanna Y el segundo Sanar los ovarios poliquísticos También averiguar ¿Cuál era el origen? ¿Cuál era la causa de eso? ¿Cuál era la causa de eso? ¿Qué está sucediendo? Tengo hambre ¿Tengo hambre? No tengo nada para comer Llevo mucho tiempo sin comer Y solo soy piel y huesos Y no tengo fuerzas Ya no sé qué horas Es hora de comer Porque igual nunca puedo comer No tengo nada para comer Estoy hace mucho, mucho tiempo así Y no hay nada De las cosas que hay ahora No hay luz No hay televisión Es hace mucho, mucho, mucho tiempo Las paredes son de barro Y el techo Como de unas cañas Todos como café Y el piso es de tierra Y tengo un trapo en la cabeza Y un vestido como una túnica Y tengo mucha hambre Y un cordón en la cintura Y no tengo nada para comer Ni para mí Ni para nadie Ni para mi familia La gente se está muriendo De hambre Y yo también me voy a morir De hambre Estoy en un rincón Y no tengo fuerzas para pararme Ya me quiero morir A ver si descanso Te noto dolor Te noto sufrir Llevo mucho tiempo sin comer Ni siquiera agua No tengo ni saliva en los labios No tengo ni ¿A quién eres hombre o mujer? ¿Mujer? ¿Jóven o vieja? ¿Qué año era? No sé... ¿Cómo 712? ¿La región en la que vivías cómo se llama? Estoy en Europa Pero no sé en qué país Tampoco sé qué idioma hablo Hablo raro Hablo Hablo ¿Y ya después yo digo cuál es? Hablonow Hablo 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Mueres ahí? ¿Cómo te llamabas? ¿Cómo lo escribo yo en mi idioma? ¿Cómo te llamabas? U de vaca V de vaca V de ratón R de ratón U Con los puntitos arriba Dos puntitos arriba Y Una N Una N Y un moñito como de la Ñ Y un moñito como de la Ñ Roy Ese es mi nombre Ok ¿Era feliz? ¿Era feliz? Cuando tenía hambre no Ajá Pero algo pasó y Como que estuve mucho tiempo inconsciente Ajá Después de tener tanto hambre Ajá Y luego desperté Ajá Como en un Como en un hospital O como en un Como con unas monjas Que me estaban cuidando Ajá Y tratando de recuperarme Ajá Pero mucho tiempo después Ajá ¿Te sabías alguna canción Que te hubieran enseñado de niña O algún canto Ya de joven? Ajá 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 ¿Practicabas alguna religión? No. ¿Ustedes serán guerreros o pacíficos? Pacíficos. Pero sí tengo familia de la guerra. ¿Ustedes sabes algún canto de la guerra? No es un canto. Es cuando nos llaman a la guerra. Eso es como vamos a pelear y vamos a ganar. Ahora adelántate a ver cómo mueres tú allí en esa vida. ¿Cómo mueres? Enferma. ¿Jóven o vieja? Depende. En esa época era vieja. ¿En esa época era vieja? Pero si hoy tuviera esa edad no sería vieja. No. Como unos... 38 años. Ajá. ¿Te desprendiste fácil de ese cuerpo? Sí. ¿Fuiste a la luz? ¿O estás en la luz? Sí. Entonces si la luz autoriza... Hoy tú puedes romper ese vínculo... Que se estableció entre tu hambruna... Tu hambre en esa vida... Y el sobrepeso, la obesidad... De Joan en la vida actual. Pide permiso a la luz para hacerlo. ¿Autorizó? Sí. Entonces... Brownie, Brody... No sé pronunciar tu nombre porque es difícil para nuestra lengua hacerlo. Roy. ¿Cómo lo escribieríamos? Roy. ¿Cómo lo escribieríamos? ¿Cómo lo escribieríamos? ¿Bravo? ¿Bravo? Eh... Roy. Es muy difícil para nosotros pronunciarlo. Es muy distinta a la fonética. Entonces... Rompe ya ese vínculo, libera... A Johanna, de la ansiedad por comer, libérala. Y si me toca pasar por lo mismo otra vez. ¿Qué es lo mismo? Tener hambre. ¿Te va a tocar en otra vida también pasar por hambre? No, no sé. ¿En cuál? No, no sé. Pero no quiero que me pase. Eso no lo sabemos. Si el universo considera que eso es útil para que tú aprendas alguna lección como espíritu, lo tendrás que pasar. Es muy doloroso morirte, hombre. Pero esa ya pasó. Esa ya pasó. Corta de una vez que la vida de Johanna es distinta a la de Brauvi. ¿Qué te ganas tú con comer mucho en esta vida? Si en otra vas a pasar hambre. Si tú pudieras pasar la comida de aquí para allá, hágale. Yo le ayudo. Empacamos eso en cajas espirituales y se lo lleva. ¿Estás listo? ¿Cortamos? Sí. Hágale, pues corte con eso de una vez. Y ahora sí, déjame con Mariela, que para mí es un nombre más fácil de pronunciar. Mariela, nos falta un punto. El de los ovarios poliquísticos. Pide autorización a la luz para sonar. Tengo una espada en mi cuerpo. ¿Una espada en mi cuerpo? Ay. ¿Ayer has hombre o mujer? Una mujer. Guerrera. Ajá. ¿Te aterraron la espada en la zona así genital? Ay, aquí. Ok. ¿Al lado de la cadera? Sí. ¿A la altura de los ovarios? Aquí. ¿Cómo te llamabas allí? Tengo un apodo y no sé mi nombre. ¿Qué apodo tenías? Yo creo que todos me tenían miedo por ese apodo. Me llaman la escorpión. ¿Escorpión? Sí. Y me tienen miedo. He peleado mucho. Siempre gano. Tengo un ejército conmigo. Tengo un ejército conmigo. Y tenemos fama porque siempre el ejército del escorpión es el que gana todas las batallas. Para pelear, primero tuve que hacerme pasar por hombre porque no me querían aceptar como mujer. Y me quité el cabello y me amarré los senos para poder paliar con ellos como soldado. Y cuando empezaron a decir que era un muy buen soldado y ya tenía el cabello un poco largo, les mostré que era una mujer. Y como el ejército se llamaba la escorpión, el escorpión, dijeron que yo era la escorpión. Realmente. Escorpión, ¿mueres a consecuencia de esa espada en tus ovarios? No. No, yo soy muy fuerte para morir por eso. Tengo muchas guerras más por cubrir con mi ejército. Con el ejército de la escorpión. Ahora, escorpión, adelántate al final de esa vida porque yo ya encontré lo que buscaba. A ver cómo mueres. En un palacio. Porque el rey dijo que yo había cumplido con todo lo que me había encargado. Y que me iba a premiar. Y que yo podía mandar todo su ejército desde el palacio. Pero que ya me iba a sentar a comer con él, con su esposa. Porque yo soy la dueña del ejército de toda esa tierra. Y hay muchos hombres que son los soldados de ese palacio que dependen de mí. Todos me reconocen. Y todavía se preguntan cómo siendo mujer llegó tan alto. Qué infames. Me dieron una copa de vino. Y tiene veneno. Me dieron una copa de vino y tiene veneno. Qué forma de agradecer. Pero yo no me voy con esto. Yo no me voy así nomás. Esta es mi espada. Y aquí tiene a su reina. Aquí tiene la cabeza de su reina. No me muero sin morir. Sin que se muera. Tenga, señor rey. Le devuelvo su copa de vino. Adornada con la cabeza de su esposa. Me voy a morir. Pero usted no va a ser feliz. Este no es el primer muerto que tengo en esta vida. Se maté a mucha gente. En pro de la guerra. En pro de defender sus ideales. Y con esto me paga. Acompáñelo con la cabeza de su reina. Escorpión, ¿te defiendes? ¿O te desprendes fácil de ese cuerpo? Me desprendo fácil. Me desprendo fácil. Y me da risa. Me da risa de pagarle al rey. Con algo que le va a doler mucho. Toda su vida. Echarme veneno en mi copa. ¿Hay algo que te quieras perdonar? ¿O quieras perdonar a otros? Sí. En esa vida, cuando yo empecé a pelear. Antes de empezar a pelear y de vestirme como hombre. Yo era una mujer. Había una persona. Un hombre. Que tenía mi misma edad. Y me quería mucho. Y él me amaba. Y me decía que no me fuera. A la guerra. Que la guerra era para los hombres. Y que él era hombre. Y que él aún así no se estaba yendo a la guerra. Que no entendía. Porque yo, siendo mujer, quería ir a pelear. Y por eso, como no me aceptaban como mujer. Me quería vestir de hombre. Esto fue cuando empecé a pelear. Porque yo duré muchos años peleando. El campeón. Mirale a los ojos. Y yo no quise aceptar. Él me ofreció que tuviéramos una familia. Y yo no lo hice. Por irme a la guerra. Porque decidí pelear. Porque quería luchar para mi rey. Para el que me dio la copa de vinilo. Escorpión, mira a ese hombre a los ojos. Y observa si él va a estar o estuvo en la vida actual de Joana. Sí está. Pero hoy no es un hombre. Es una mujer. ¿Y qué relación tiene con Joana en la vida actual? Es la polla. Es mi pollita. Es mi pollita. En el lenguaje nuestro, ¿qué quiere decir pollita? Es mi pollita, es mi lenguaje. Aquí me están explicando qué es la abuela. Ella es. Ella es. Bueno, escorpión. En la vida actual, los científicos fabrican remedios de sanación con venenos. Y utilizan venenos de escorpiones y venenos de serpientes. Es el momento para utilizar esta metáfora y pedir permiso a la luz para sanar los quistes en los ovarios de Joana. Ahora que ya sabemos cuál era la causa, el origen. Pide permiso a la luz y comienzas el proceso de sanación, si la luz autoriza. Pero es que ahí tengo como un hueco. Como que la espada me arranca un pedazo. Puedes pedir permiso a la luz y sanar todo eso, reconstruirlo. Lo haces en el campo energético. Si está más en la luz, Mariela, Mariela lo puede hacer. Pero es que está muy dañado. La espada lo partió. No hay nada que no tenga reparación. Y más cuando estamos hablando de células que son vivas y que el organismo las cambia periódicamente. La espada pasó por la mitad. Si fueran ladrillos en un muro, también se podrían cambiar. Si la luz autoriza, tú puedes volver a reconstruir todo ese esquema, toda esa red celular. Tú puedes volver a armar el patrón, la red. Ya estoy en la luz. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, Joana, Mariela, Brody, 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 Brody y la escorpión. Y escorpión, me despido de ustedes porque ya vamos a continuar el proceso y vamos a hacer el regreso. Que la paz, que la luz del universo nos acompañe siempre. Antes de despedirnos, le quisiera dar algún mensaje a Joana. ¿Qué hago? Sí. 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 El amor. Es personal o lo podemos saber? Es que es para... Para el doctor. Es para el doctor. Es para el doctor. Es para el doctor el mensaje. El mensaje es para el doctor, el que está aquí al lado nuestro. Sí. ¿Y cuál es el mensaje? Es un mensaje de amor. Es un mensaje de amor. El amor. El amor. Está dentro de cada persona. Está dentro de cada uno de nosotros. Y nada es más importante en la vida. Y nada es más importante en la vida. Que ese amor que se siente. Que ese amor que se siente. y no lo puedes tapar y no lo puedes tapar con trabajo y con otras cosas y con otras cosas hay que dejarlo salir hay que dejarlo salir ese amor tiene que sentirlo ese amor tienes que sentirlo no tienen que sentirlo ese amor tienen que sentirlo las personas que te rodean las personas que te rodean tu mamá tus hermanas tus hermanas tu papá tu papá cada una persona que te rodea cada una de las personas que te rodea deja salir el amor deja salir el amor ese es el mensaje para el doctor es el mensaje para el doctor y Mariela también quería tu amor Mariela también quería tu amor cuando vivió contigo hace mucho tiempo bueno entonces ahora sí nos despedimos de ustedes déjanos con Johanna Johanna prepárate que vamos a regresar voy a contar de unas 5 al llegar a 5 abrirás tus ojos y recuperarás el teno control de tu mente y de tu cuerpo regresarás inmensamente feliz rebosante de amor de salud de bienestar y hoy tu cuerpo ha comenzado el proceso de sanación 1 te sientes livianita livianita como si fueras una pluma 2 sigue regresando 3 te sientes rebosante de amor de felicidad 4 preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el universo 5 despierta ¿qué sensación tienes? como que fui muy lejos fui demasiado lejos demasiado lejos ¿y qué es demasiado lejos para la física cuántica? ¿que maneja universos paralelos? transporte en el tiempo definitivamente que maneja comunicación de partículas cuánticas de cuantos de energía o fotones oiga su merced ¿usted recomienda esta experiencia a otras personas? sí como no hay rostros porque no se grabó porque usted dijo que no por boba porque para la boba no han inventado pomada todavía ¿permite compartir la experiencia? sí bueno entonces no se mueva ¿qué decir? que va a suspender la grabación hoy 27 de febrero del año 2014 2014 bueno no hay rostro del año 2013 y que no hay que sentirse eso no hay rostro del año 2014 no hay rostro del año 2014 no hay rostro del año 2015 CC por Antarctica Films Argentina